Buenas, buenas Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí, ahí Cuadrado, cuadrado Ahí, ahí Vamos Eso Ahí Ahí Uy Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video Esta vez con toda mi familia, mi tía y mis primos Que les damos la bienvenida cordial a este Canal que se llama Locos por el Fútbol, bienvenidos Gracias, Arito Estamos en un partido muy importante para la selección colombiana Este Mundial de Fútbol en Rusia Contra Polonia es este partido Está duro Perdimos el primer partido 2-1 contra Japón Japón esta mañana empató 2-2 contra Senegal Entonces creo que nos toca ganar obligatoriamente Entonces vamos a hacer toda la fuerza para que Colombia Gane Y por supuesto llevarnos esos tres puntos Y la opción de clasificar contra Senegal en el jueves Creo que bueno Sí Sí, claro que sí Vamos a ganar Teníamos que ganar Vamos Bueno, ¿cuánto quedan hoy, Gisela? Mi marcador es 3-1 Ganando Colombia 2-1 ganando Colombia 4-1 Upale 1-0 gana Colombia 1-1 Vamos, vamos Vamos Bueno comienzo Vamos, Dami, gobi A suerte Vamos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no ¡Concentrados! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Fíjelo! ¡Fíjelo, David, vire! ¡Fíjelo, vire! ¡Fíjelo, vire! ¡Fíjelo! 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 mira como le pisó los dedos y a propósito mire, mire, mire qué es eso pero es que están jugando cochinos a propósito buena buena vamos ahí ahí no no vamos 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 desde ahí desde ahí desde ahí ay ay Dios mío pégale eso eso desde ahí qué buena Dios mío Dios mío vamos Colombia muchachos se lo gastan llegando qué buena Dios mío no vamos Colombia vamos ustedes pueden colombianos eso eso ahí 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 Dios Dios qué está pasando james 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 hola ahí 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 eso participé go 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! 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 ¡Qué alegría! ¡Vamos para este! ¡Vamos! ¡Otro! 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 Vamos por el segundo ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya! ¡Listo! ¡Bueno! ¡Vamos bien! Muy bueno este primer tiempo Dios santo, ¡qué sufrimiento! ¡Sí! ¡Mucho! ¡Mucho! Estamos experimentando mucho sufrimiento pero también mucha alegría porque por fin llegó el gol, vamos ganando y veo sinceramente que Colombia no tiene con qué ¡Está malo! Y Colombia tiene mucha fuerza futbolista ¡Sí! ¡Colombia tiene que aprovechar! Aprovechar que Colombia pues no, no no, no está llegando ¡Colombia tiene mucho potencial! ¡Mucha ventaja y todo! ¡Sí! ¡Colombia tiene mucho potencial y aquí lo está demostrando! Bueno, entonces ya nos veremos en el segundo tiempo y a ver si nos ganamos ¡Sí! ¡Oye! ¡Vamos acá! ¡Vamos a que nos ganamos! Bueno muchachos, ya empezó el segundo tiempo, ya vamos cuarenta y siete minutos en este momento y bueno ¡Vamos a ganar señores! ¡Sí muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos a clasificar! ¡Vamos! ¡Ay no, no, no! ¡No! ¡Ojo, ojo! ¡Ven! 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 ¡Buenísima! ¡Eso! 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 Te lo merecías No te podías retirar del fútbol sin jugar un mundial y sin hacer un gol para cero ¡Grande Radamel! ¡Grande! ¡Grande Juancao! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Góu! 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 ¡Barul! ¡Bamul! ¡Habru! ¡Bravo! ¡Bamul! ¡Bamul! ¡Vamos! 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 ¡Qué grande! ¡Qué pase, Sofía! ¡Qué chévere! ¿Qué tal ese pase, Sofía? ¡Vaya! ¡Qué buena, hermano! ¡Buena Colombia! ¡Buena Colombia! ¿Qué pasó, Vaseline? Se va a falcao. Se va a falcao y entra Luis Fernando Muriel. ¿Muriel? Bueno, ya ha falcao muy bien. Sí, ya se puede. Vaya, descansen. Con Senegal lo necesitamos. Grande Rada. ¡Vamos! ¡Varcao! 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 Pensé que era Muriel, pero es Carlos Vaca. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se pasó! ¡No! ¡Algo así! ¡No! ¡No! ¡Qué peso! ¡Lo tenía ahí nomás! ¡Qué partidazos se hicieron! ¡Sí, muy bonito! Ha sido el mejor de todos. Ha sido el mejor de todos. Un partido muy, muy bueno. ¡Ganó! 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 ¡Eso! Bueno gente, denle mucho like a este video y suscríbanse. Nos vemos en una próxima ocasión. Oigan y las opiniones que... Ya sacó el video y las opiniones. ¿Qué opina Isela de este partido? Estuvo muy emocionante. De verdad que Colombia merecía esta victoria. Y muchas más. Entonces... Que Dios nos bendiga. Nos bendiga a todos y a la selección para su próximo partido. Y... Nos veremos en ese partido, ¿no? Con Senegal. Sí. Sí, obvio. A ganar. Bueno pues, el partido estuvo muy bueno. Colombia se la suba hasta el último final del minuto. O sea, el 95. Y... Que Colombia es muy grande. Aquí Colombia demostró que aquí vino fue a quedarse. Y... No, nada. Me di cuenta que... Ellos quieren ganar y... Yo sé que podemos lograrlo en... A darle. Si así siguen, estaremos en octavos y si Dios nos permite más adelante. Entonces, nos veremos con Senegal. Un abrazo a todos. Compartan, suscríbanse. Muchos likes, por favor. Eso es. Y ya nos vemos. Bye. Bye. ¡Nos vemos!